Otro lado del río, donde no te cuelga bien Hay otro lado del río, donde no te cuelga bien El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté Otro lado del río, donde no te cuelga bien Otro lado del río, donde no te cuelga bien El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté El amor y la esperanza, a tu lado me conté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!